Venga, ratio de disponibilidad es el disponible, que es lo que tiene en tesorería, entre el exigible a corto plazo, que es lo que tienes que pagar ya mismo. Es más exigente que ratio de tesorería, que en el de tesorería sí te metí en el realizable, es decir, lo que te deben los clientes. Y no tiene que valer uno, con que valga de 0.30, 0.40 es suficiente. Es decir, que tú tienes que jugar con que los clientes te deben dinero, y que ese dinero cuando te lo paguen lo vas a usar para pagar a los proveedores. Y el exigible es lo que tú debes a corto plazo, o sea, que siempre tienes que estar jugando con lo que tú debes y con lo que te deben. Si es muy bajo, es malo, porque tienes muy poco dinero. Te deben mucho los clientes y tú lo has dejado fiado, pero es que tú debes un montón de dinero, no dejes tanto fiado, puedes dejar una parte, pero no todo. Y si es muy alto, quiere decir que tienes mucho dinero en el banco y no lo estás invirtiendo. Eso también es malo, es decir, vale, tú le debas unos 3.000 euros. Pero se lo tiene que pagar entre 3 meses. Y yo, mientras se lo pago, no. Yo cuando ese dinero puedo hacer lo que me dé la gana, no lo puedo invertir. En 3 meses, ¿qué me da? Un 2%, un 2% que me lleve. Para mí. El 2%. Ratio de autonomía. Os digo, esto que te estoy explicando, seguro que hay libros y libros que hablan solo de uno de ellos. Y cómo analizarlo. Eso es lo más bonito. Muy bien. Recursos propios partido exigible total. Vamos a ver. Recursos propios. ¿Qué es recursos propios? ¿Qué mitad social? Sí. ¿Y fondo ajeno entonces sería? No, sería el pasivo. El pasivo corriente y no corriente. El exigible total es el pasivo. Y los recursos propios son el patrimonio neto. Entonces, lo que te está diciendo esto es, te habla de la calidad de la financiación. Si te financia, si los recursos propios son muy grandes y los externos son menos, es mejor. Porque tiene, tú la empresa la estás llevando tú. ¿Vale? Con todo tu dinero. Y lo que tú has invertido es lo que tienes. Si tienes pocos recursos propios y dependes mucho de lo que le debes a los proveedores es que la cosa va mal. Si no tienes muchas cosas en la empresa. Y si no tienes muchas cosas, mal. Es como si te dedicara a vender cosas en la calle. No tienes recursos propios ninguno. Compras cosas y vendes cosas en la calle. Pero si tienes recursos propios y te las gastas en un local, en un solar, en no sé qué. Todos esos dineros que tienes. Y dice que tienen que estar entre 0,8 y 1,5. ¿Vale? Y cuanto mayor sea, mejor. Mejor, ya te digo, que tiene que haber libros escritos, no me quede esto. Pero depende del caso. Pero lo mejor es que no sea muy pequeño. Porque si es muy pequeño, tiene muy pocos recursos propios y se lo cuenta con los proveedores. Un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, en toda la academia, tener el local que tener el local alquilado. Si tengo el local, tengo los recursos propios. Que es el local que ha salido el patrimonio neto, que yo lo he comprado. Eso es mucho mejor que pagar un alquiler del local que eso va al pasivo. Que lo tengo que pagar todos los meses. Tengo más recursos. Y la diferencia es abismal. O sea, el local yo qué se vale. 100.000 euros. 100.000 euros que son míos. No que lo tengo que pagar cada mes. Y si tengo que pagarlo porque tengo un alquiler, eso es exigible. Proveedores a corto plazo, no. Acredores a corto plazo. Entonces, cuanto más dinero tenga, mejor para mí. O sea, cuanto más de la empresa lo haya puesto yo con mis recursos propios, mejor para mí. Pero tampoco te tienes que pasar porque si lo haces todo con recursos propios, no estás jugando con los demás, no compras, no vendes. Tienes que comprar, tienes que tener en cuenta que vas a tener proveedores. Entonces, entre 0,8 y 1,5. Cuanto mejor, cuanto mayor, mejor. En una empresa es más autónoma. Depende menos de los proveedores. Depende de sí misma. Otro ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Tener una empresa y fabricar tú mismo las cosas o comprárselas a otro? Eso ya lo hemos hecho en el punto muerto. Pues, si tú se la compras a otro, va a ser una empresa más pequeña. Si tú tienes mucho dinero y lo inviertes en hacer una fábrica, te conviertes en una empresa grande. Entonces, tus recursos propios van a ser mucho más que lo que le debes a los proveedores. Porque ya no vas a tener proveedores. Vas a ser una empresa autónoma. Porque ya no depende de comprar las cosas a nadie. Te las fabrica tú solo. Claro, pero cuando empiezas a fabricar, ¿qué pasa? Que tienes que tener en cuenta los materiales. Vas a tener compramateriales y eso van a ser ahora tus nuevos proveedores. O sea, que le vas a deber a otro, pero vas a seguir debiendo. Pero ya la empresa es más grande. Ya tienes tú tu propia fábrica. Ya no dependes de otro. Eres más autónomo. RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA Por aquí, Q de EQUALITY Exigible a corto plazo Partido exigible total O Pasivo corriente Partido pasivo total Cuanto más bajo, mejor ¿Está claro? O sea, que de todo lo que debe Que sea una pequeña parte Lo que debes a corto plazo ¿Vale? Eso es lo natural Es decir, tú compras un local Y el local lo vas a deber a largo plazo Y una parte del local lo debes este año Lo que tienes que pagar cada mes Pero eso es una pequeña parte Pero si es mucho lo que tienes que pagar a corto plazo Si tú quieres pagar el local El primer año te vas a morir La empresa no va a ir bien Tú no puedes pagar un local de 200.000 euros en un año No sé qué monte una empresa que vaya muy bien, muy bien Sí, tiene que ver con el tiempo Y si la deuda la tienes que pagar a muy corto plazo Eso es malo ¿Vale? Y ahora un ejercicio de esto ¿Qué son los mismos datos de la página anterior? Estimó que tenía problemas de tesorería y esas cosas Y era activo Inmovilizado 31.000 Existencia 12.000 Cliente 16.000 Y banco y caja 8.000 Y luego patrimonio neto Capitales 18.000 Reserva 7.000 Pasivo Préstamo Préstamo a largo plazo 14.000 Proveedores 20.000 O malo lo veo ¿Por qué? Porque le deben mucho a los proveedores Debe más a los proveedores Que al préstamo O a lo mejor que ya Ya has pagado la mayor parte Que en ese caso sí sería bueno Y esto da también 67.000 Como tiene que ser Entonces Tiene que calcular los tres ratios que hemos calculado Ratio de disponibilidad Pone que es Disponible Que son 8.000 Bancos y cajas Partido Exigible a corto plazo Exigible a corto plazo Son los proveedores Y los efectos comerciales a pagar Que son 28.000 Y esto da 0,29 ¿Eso es bueno o malo? Disponibilidad Es bueno Pero es malo Dice El resultado muestra que una empresa tiene problemas de tesorería Pues claro que tiene problemas No tiene papagato lo que tiene que pagar Tiene poca disponibilidad Pero malo Pero malo Pero malísimo Autonomía Recursos propios Que es el patrimonio neto Serían 25.018 Más 7 Entre ¿Entre cuánto? Entre Exigible total Exigible total sería esto Más esto Más esto 42 O sea Dividí el patrimonio neto Entre el pasivo Y da 0,6 0,6 es poco Tiene poca autonomía Porque fíjate tú Que tiene 25.000 euros Pero es que debe Por fuera 42.000 Eso no está bien Sí Eso no Así no te va a ir bien Calidad de la deuda Exigible a corto plazo 28.000 20 más 8 28.000 Entre Pasivo Entre 42 0,66 ¿Eso es bueno o malo? El malo Que está por encima De 150 Sí Tiene mucho exigible A corto plazo Es decir Si tú comparas esto Con el largo plazo Que hay 28 y 14 Y el doble Que tiene que pagar A corto plazo Que a largo plazo Te lo he dicho antes Que es un préstamo Que no Ahí se ha gastado mucho Como no venda Todo lo de los clientes Toda la existencia Como no cobra algo De los clientes Se va a pique